que su huella vejara es el rumbo Mario Sosa, regidor del distrito nacional, a esta hora a las diez, once minutos en el rumbo de la mañana, en el rumbo del país. Amigo y compañero de la Marcha Verde. Ah, sí, yo recuerdo, sí. Mira, verdad. Un activista social de primera. Es verdad. Ganó la la ¿Cómo se llama? La regiduría la ganó con una propuesta totalmente innovadora. Y a pie. Y a pie. Tú nunca ganó. Ningún a pie, mi amor, en bicicleta en bicicleta. Es que es lo mismo. Gracias, gracias por tenerme. Bienvenido. Gracias, gracias por tenerme. No, justamente Mario, mi primera pregunta va en torno a eso. La municipalidad tiene muchas percepciones y me gustaría que compartas con nosotros tu percepción de este primer año de gestión municipal, tu experiencia que llegas nuevo al ámbito municipal, ¿qué tal? Es como una película, como como Netflix. Y cada día cambia de género. A veces drama, a veces comedia, a veces horror, en fin de todo. Pero lo que sí veo es algo fascinante y ha sido muy esperanzador. Yo creo que después de esta experiencia algo mucho más optimista sobre el rol que puede tener un servidor público o servidores públicos para transformar nuestra realidad. Yo creo que esta experiencia yo creo que sirva para que más personas se animen en el número 24 a postularse a cargo como este. Pero necesitamos ciudadanos y ciudadanas común y corriente, ¿verdad? Yo no soy, yo no vengo de una estructura política partidaria, pero necesitamos que más personas se tiren al ruedo y necesitamos que más personas como asuman ese rol. Y quiero como brindarles optimismo que yo creo que si tenemos más personas velando por el bien común, creo que el potencial de transformar pues es impresionante. Así que voy, es una experiencia esperanzadora. Con el perdón de mis compañeros, quiero aprovechar, empalmar con la pregunta. Tú llegas con muchas ilusiones, con muchas propuestas y te encuentras con una realidad. Realidad ciclovía, realidad aceras. Entonces me gustaría que combinaras eso. Cuéntanos. Claro, y me encanta que me preguntan aceras que es el tema que ahora mismo quiero venir como a compartir. Necesitamos aceras en nuestra ciudad. Si queremos un santo domingo que se pueda vivir, un domingo viable, necesitamos aceras de calidad. Cuando tengamos una niña, una bebé en coche, necesitamos poder salir con otra hija, con otro hijo de bebé. Yo pienso en mi mamá. Mami ya cumple ahora en noviembre de 67. ¿Cuánto? 67. En tal vez 15 años, tal vez 20, mami va a tener una unidad reducida como gran mayoría de las personas mayores. Entonces, ¿qué pasa con adultos mayores? Como si salen a la calle que donde no hay acero, la celata es rota, ahí lo contienen, tienen como un pie de ancho, se caen, tienen miedo de salir y terminan enjaulándose en su propia vivienda. No es una ciudad hostil, sobre todo con las mujeres hasta con los tacones. Completamente. Y lo importante es señalar que esto no ha sido furtuito. Esto ha sido el resultado de decisiones de inversión pública del último 20 años. Por eso resalto lo que el artista Lindbergh Vilorio llama la yipetocracia, que es una ciudad donde el carro es rey y el platón no es gente. Y es importante que eso son decisiones de inversión. Yo siempre pienso en el caso de Villa Agrícola. Villa Agrícola, hay calles que tienen de ancho a ancho 14, 15 metros. Tú vas a poner tres patanas de lado a lado. No hay necesidad de tener esas calles tan altas, tan anchas. Sin embargo, las aceras, estrechitas y sin arbolado. Es importante cuando empecemos aceras, no solamente en un tramito, empecemos una acera que tenga el ancho suficiente, el material suficiente y muy, 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 muy importante el tema del arbolado. ¿Por qué? Estamos en una ciudad caribeña. Aquí hace sol. No es verdad que nadie va a caminar en Santo Domingo a las 12 del día si no hay un árbol. Yo invito a quien sea a caminar, lo invito a todo el mundo, perdón, a caminar en la chucha y en la trama donde hay como esa sombra o debajo del mirador sur a las 12 del día del día más cruz del año y se van a dar cuenta lo fresco que es. Necesitamos infraestructura y calidad para una ciudad más humana y más vivible. Y aquí es que está el reto. El ayuntamiento, los ayuntamientos de nuestro país, por bien o por mal, responden a una lógica de diseño de Estado y el Estado dominicano, a diferencia de la mayoría de Estados de América Latina y del hemisferio completo, concentran la mayor parte de la inversión pública en el gobierno central, por bien o por mal. Yo pienso, por ejemplo, en el alcalde Mayor Bogotá, pienso en la diáspora Nueva York. Esas ciudades, la alcaldía o los ayuntamientos más ampliamente manejan, tienen escuelas del ayuntamiento, hospitales, sistema de transporte, seguridad. Aquí no. Aquí, por bien o por mal, las funciones son más reducidas y por ende, el presupuesto es mucho más reducido. Cuento la realidad presupuestaria que en los últimos tres años el ayuntamiento ha promediado una inversión de 124 millones de pesos al año y eso tiene que rendir no solamente para aceras, sino para parques, plazoletas, funerarias, alumbrados, de la agenda pluvial. Estimamos que la necesidad de inversión en aceras, aceras completas, ¿verdad?, como la estamos describiendo, está alrededor de los 3 mil millones de pesos. Es decir, si al cordial, la calidad le da banda a todos los parques y solo se dedica a aceras, van a necesitar 26 años de inversión para tener las salas suficientes. Por ende, la inversión tiene que venir el gobierno central y por eso saltamos, si vemos también lo que publicó hace ya como 3 semanas, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el plan plurianual de inversión de los próximos 3 años, que nos dice en qué nuestro gobierno, el gobierno de Abinader, va a invertir nuestros recursos públicos y que vemos que el segundo, la segunda política con mayor recurso presupuestado o proyectado, mejor dicho, es la transformación del sector transporte con 153 mil millones de pesos. Repíteme, de la reforma del sector transporte con 153 mil millones de pesos. Es la segunda mayor inversión después de agua. Agua tiene que son 240 mil millones en proyectados, ¿verdad? Sí, proyectados. Y luego en transporte el segundo. Y dentro de ese paquete hay cosas increíbles, hay cosas muy buenas, como por ejemplo el tren ferroviario, el tren urbano. El tren de Santo Domingo. Me hace interesante y también está en Santiago en nuestras estaciones intermodales, que eso es justamente lo que queremos. La de Santiago el monoriel, ¿no? Creo que va a ser diferente, va a ser intermodal, creo que va a ser monoriel. ¿Eso está en el presupuesto? Eso está en las proyecciones del plan plurianual. ¿Qué es lo que es? Que luego se traduce a presupuestos anuales. Que es la guía del presupuesto. Que es la guía, ¿verdad? Eso puede cambiar. Se supone. Igual, no son camisas de fuerza, ya que la realidad política va cambiando, pero es por donde se... Si te cambian el ministro, ya se... por donde se piensa que va la cosa. Pero siguen... Pero hay que apuntar ahí que no se ha podido cumplir un solo en la historia de la República Dominicana. Cada vez que lo... Lo debaratan. Lo debaratan. Porque solamente es... Un requisito. Una declaración de intención. Un requisito. Por eso yo soy tan escéptico cuando se me tratan... Cuando me tratan los discursos de intención. Porque... Porque la estrategia nacional de desarrollo se supone que está platanizada en esa gestión. Pero sin embargo, es importante entender el rol político que juega el ministro de Economía en este gobierno. Exacto. Eso es muy importante. Claro. Porque los instrumentos de planificación... Es un aliado. Los instrumentos de planificación cuando no están anclados a la decisión política son poesía. El tema de agua, por ejemplo, él es un puntal en eso. Claro. Exactamente. Y lo estamos viendo que la inversión hasta ahora los presupuestos están reflejando esa visión. Entonces es importante ver que este instrumento tiene cierto peso por el peso que tiene el ministro en esto. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese mismo paquete también se plantea construir más elevados y parqueos para carros. Y lo que nos está preocupando es que se planea invertir en esto y no lo suficiente en aceras. Entonces... ¿Y qué tiene en aceras? Entonces, el lunes pasado, después de que estemos ya haciendo este proceso mediático, el Ministerio de Obras Públicas publicó o compró dos o tres páginas en el Diario Libre y publicó en la C3 lo que van a hacer, una inversión en aceras increíble. Las doscientas de 72 euros. En aceras. Y eso me levanté tan feliz. Es como tú levantas como Santiclo o Los Reyes. Sí. Pero después de esa pena... ¿En qué consiste esa propuesta? Exactamente. Entonces, él me dice la misma pregunta. Con metro cuadrado. Él me dice la misma pregunta. Entonces, ese mismo día mandamos una carta al ministro y paralelamente mandamos una solicitud vía la oficina de la Universidad de Formación que veamos los diseños de esas aceras. Entonces, si esas aceras llegan del tamaño adecuado con la altura adecuada con el espacio para el volado, voy a celebrar por la cuatro equina esa decisión. Y acceso para discapacidad. Exactamente. Hay personas con discapacidad físico-motora que tienen una rampa y también el tema de la... de la política podotáctil para la persona con el que pasa visual o ciega. Ahora, si el diseño es simplemente remozar lo que ya se tiene, fallamos. Y está perpetuando. Más de lo mismo. Estamos esperando. Estamos esperando ese puesto de obra pública para saber si celebramos o si estamos viendo que se está repitiendo la misma visión de ciudad donde el carro es principal y la gente no. Mario, tú eres un regidor en el distrito, uno de muchos. Y sin que sea peyorativo lo que voy a decir, un outsider, como tú muy bien señalaste, y una persona que entiendo que representa y cristaliza el necesario compromiso que tiene que tener la ciudadanía comprometida con su entorno de no solamente delegar en los políticos y en los sistemas sino ser parte de la solución. Entonces, ahora, tú sigues siendo una persona. Primero, ¿cómo... ¿cómo los... una persona que viene con ideas nuevas que va más allá de... que está pensando en la... en la ejecución cualitativa del gasto, no solamente la cuantitativa? ¿Cómo lo vamos a gastar? No es hacer acera, ¿qué tipo de acera vamos a hacer? Cosa que nadie se plantea como de qué ancho o peor aún, ¿qué árbol le vamos a sembrar? La visión de ciudad. Porque tú estás hablando de un calentamiento del casco urbano y tú cuando bajas a la chulcha y en la parte final dices toda esta palma, ¿a quién se le ocurre que hay cobertura o cosas con palma y difusión de calor? Que hay un plan de arbolado. Pero mi pregunta es... Y no hay un plan de arbolado. Ahora, que es un negocio eso realmente. Ahora yo te pregunto, ¿y tus colegas se han empoderado de esta visión o han asumido conciencia de que es necesario hacer diferencias cualitativas en la ejecución? Por ejemplo, en el tema del arbolado, en que los parques son necesarios, que no es solamente un requisito que hay que cumplir para al momento de urbanizar algo. Ponle un porcentaje de metro cuadrado de parque, sino en el tema de la ciclovía, por ejemplo. ¿Ese cambio de paradigma es algo de dos o tres personas o se respira en la alcaldía? Entonces, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre el tema del arbolado antes de responder si hay un plan del arbolado que estamos liderando juntamente con la alcaldía. ¿Hay un plan? Si estamos trabajando con la alcaldía, Ministerio de Medio Ambiente. Pero no voy a tumbar los árboles que están allí en la plaza de la Luce. Es que incluso el jardín botánico te dice el tipo de árbol que no puede ser en la ciudad. Se está articulando, se articuló, pero ya hemos articulado un plan conjuntamente con la alcaldía, Ministerio de Medio Ambiente, Jardín Botánico, Grupo Jaragua, Intec, Fundación Propagas, CBX, la Asociación de Arquitectos del Paisaje y se nos olvida una o dos razones más. Es decir, tenemos ahí tanto el mundo, hay pila de gente y expertos en el área y estamos trabajando en la primera fase de Mamango Bajito donde primero estamos sembrando lugares donde sea actualmente disponible. Es decir, si tiene un espacio disponible, ya solo aquí pone la mata y el árbol y ya las plantas son donadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Subviveros o por el Ministerio de Botánico y no se compran. Y ahora se están propagando plantas endémicas y nativas ya que hay un nuevo reglamento que solo permite endémicas y nativas y eso se están propagando en los mismos niveles de los ayuntamientos. Es un proceso lento porque hay que generar procesos, protocolos, pero estamos trabajando hacia eso. Son cosas que uno cocina y trae cena y ching a ching los frutos los veremos en los próximos unos dos años. ¿Cuál es tu función ahí? Entonces fui como el articulador del proyecto. Fui como liderazgo esa articulación y recibo siempre el apoyo de nuestra alcaldesa del primer día. ¿Te dieron apoyo? Del primer día. Hay muchos concejales que no les gustan esas cosas. Hay una generación también. Hemos tenido el apoyo desde el primer día tanto de nuestra alcaldesa como del ministro del medioambiente. No hizo falta que ganara Domingo Contreras. Mira, hazme el favor, niño, para no salir. sobre el tema de mis compañeros concejales, quiero decir que yo también ahí tengo mucha esperanza. Hay mucho bueno ahí. El día de ayer. Porque siempre ha habido muchas yucas ahí, batatas, ñame, con pelo. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, ahora mismo las sesiones en vivo no se transmiten. Ah, no se transmiten en vivo. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Entonces, sometí una propuesta de reglamento para eso mismo. Que se haga en vivo. Que se haga en vivo. Y tuvimos, entonces, tuve el apoyo tanto de nuestro presidente de Sala, ella Reynoso, como la vicepresidenta Liz Miesi, dijeron apoyo contundente. Y la oposición. Interesante. Entonces, ayer mismo, hoy es jueves, antes de ayer tuvimos una reunión de la Comisión Especial, donde estaban representados los tres bloques mayoritarios con sus personas más jóvenes de cada bloque. Y ahí estaban mis compañeros, Javier Nina del PRM, Yacer Domínguez del PLD y Robert Martínez de la Fuerza del Pueblo. Y de manera unánime apoyaron, apoyaron en comisión. Es un cambio de paradigma. es importante en eso, como hay temas que sí se están promulgando, ahora tienen que llegar a Sala, espero que llegue ahora en noviembre, pero sí quiero saltar que hay buenas, hay esperanza. Hay esperanza y creo que en cierta iniciativa sí hemos tenido mucho apoyo. No puedo, en ese sentido, no puedo quejarme del apoyo que he recibido, el cual ha sido, creo que para mí, como esperanza. ¿Y las bicicletas? Las bicicletas. Siempre me encanta taparte la pregunta. ¿Tú es esta bicicleta? Está allá abajo parqueada. ¿Seguro? Sí, sí, está allá abajo. ¿Y por qué uno está sudado? Es que es temprano, son las 10 de la mañana. Como que mira, yo siempre digo a la gente, si tú montas a las 12 del día usted va a sudar. No, está claro. Ahora, si tú montas en la mañana para llegar a trabajar, llegar a estudiar, yo tú montas a final del día, tú pones un cambio suave y llega a Chile. En verdad, como no es un problema. Esa bicicleta me encanta porque siempre en toda la punta me la hacen. Y yo siempre empiezo a comentar cómo surgió, dónde viene y por qué lecciones que se tomaron. Esto no ha sido una decisión de ahora. Hay un colectivo, Santo Domingo en Bici, que soy parte y un cultivo ciudadano que formamos allá como tres, cuatro años, o algo así, que hemos venido impulsando esta alternativa. Yo siempre digo una cosa, la bicicleta no es la solución. No lo es. Ahora es parte de la solución. Es parte de la solución, pero que es mucho más importante, las aceras y transporte colectivo. Y la bicicleta es una tercera pata, ¿verdad? Pero no es la más importante. Pero sí, simplemente es parte de eso, es parte de la ciudad que queremos llegar. Siempre me hacen la pregunta, ¿por qué la Bolívar? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la Bolívar? Sí, esa es la gran pregunta. Y yo siempre invito a alguien, a todo el mundo que está escuchando, para un momento, agarra el celular, abre el mapa, abre el mapa de Santo Domingo y van a ver que la Bolívar, el tramo Bolívar-Bentancur, es el lugar que conecta los principales equipamientos de la ciudad. No hay ningún eje que conecta más equipamientos. O sea, eso fue estudiado, ¿no? No, completamente. Y también para, si quieren ver dónde viene esto, hay un estudio que es el plan de seguridad ciclista del Instituto Nacional 2019, que tuvimos acompañamiento de Bloomberg y diferentes naciones internacionales, donde tenía tres ejes. 2019, publicado, está en internet, donde tenía educación, reforma institucional y infraestructura. Y eso se habló con los choferes y con la gente. Sí, gracias a alguien. ¿Por qué soy? ¿En qué social? Gracias con el Intrante. Esa es la cosa. Es decir, la esfera mediática es grande, es inmensa. Entonces, ha habido esfuerzos, campañas, el colectivo ha hecho, la alcaldía ha hecho, el Intrante ha hecho, pero la esfera mediática es tanta. Entonces, para terminar la idea, ¿por qué la Bolívar? La Bolívar conecta la zona colonial, el Parque Iberoamérica, el Mirador Sur y la Plaza de la Cultura. Conecta la UAS, la PUCA, Católica, UTEZA, Ferencia y Carvajal y unirme por arriba cuando vuelve. Conecta las principales estaciones también de metro. Es decir, te conectas transporte colectivo, parques y universidades. Cuando uno diseña una estructura como esa, es lo que tú quieres conectar y no hay ningún nege en esta ciudad que haga eso. El segundo tema que siempre me preguntan, los carriles, carriles estrechos y eso. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes fiscalizan o tienen conexión con Obras Públicas que anunció 227 de modificaciones en el distrito de calles y de aceras? ¿O eso lo hacen ellos por su cuenta pero ustedes no participan en su diseño? Buena pregunta. ¿O es un estudio viejo? ¿Cuál es todo, perdón? El de Obras Públicas. Lo que tú señalabas, la carta que le enviaron. Ah. Bueno, esto es el tema de la Obras Públicas para la introducción de las aceras. Sí. Bueno, por eso enviamos las cartas. Queremos saber cómo a menos yo. Ah, bueno, usted está indagando. Y es importante cuando hablamos ustedes a los yo como regiduría. De seguro hay un vínculo. Pero el gobierno de la ciudad de Ayuntamiento Obras Públicas no puede disponer. Lo que dice, 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 porque eso lo hicieron ustedes. La pregunta es si estructuralmente ese vínculo está. Ah, los cambios de las vías. Ah, sí, sí, los cambios de las vías que se hicieron, que yo soy parte de la Comisión de Unión de Tránsito, que se aprobaron hace ya como unos meses. Perdona que te llevamos presionado porque no son tantos temas. No, sí, sí. Porque tenemos que hablar de los camiones. Entonces, para el tema del cambio de vías. Una cosa que también me sorprendió gratamente, las decisiones de movilidad y tránsito que se hacen en el Consejo siempre parten de estudios técnicos. Ah, qué bueno. Siempre. Y esa cosa que a mí me sorprendió gratamente. Pero están inventando. Yo creía como, así como humildemente, que eso era el delillo. Sin embargo, todos los estudios se hacen de la mano con el Intran, que la institución sea facultada y de la mano con la Dirección de Modalidad del Tránsito del Ayuntamiento. Y si nos presentas a nosotros y nosotras, los regidores, los resultados de dichos estudios. Los cambios de vías se dieron a eso. Sobre el tema del cambio de vías, sí, lo que pasa cuando nos enseñan el cambio, tú ves que en la mayoría hay mejoras, algunos están iguales y algunos sí hay peores. Hay peores, ¿verdad? Pero en su magnitud es mejor. Pero yo siempre digo una cosa. La mayoría ha sido mejor. La mejor. Entonces, aquí hay un detalle. Cambiar las vías sincronizar semáforos, reentrenar de G-Set, parquear de un lado, crear torres de parqueos, son mejoras que ayudan. Pero no son la solución. El parque vehicular crece en promedio un 5 o 6% cada año. Significa que de aquí a 10 años, a la 10 a 11 años, vamos a tener dos veces los carros que tenemos hoy si seguimos en esta vuelta. El consumidor ya colapsó a nivel de movilidad. ¿Se imaginan a San Tomigón con dos veces los carros que tenemos hoy? Ay, ay, ay. No podemos vivir. Entonces, por eso necesitamos apostar a ceras de calidad para poder andar y caminar. Necesitamos transporte colectivos y a tercera pata haciendo entonces la situación. La otra pregunta, Mario, los camiones, el plan piloto. El plan piloto. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, es decir, la diferencia entre data y percepción, ¿verdad? Anecdóticamente, yo vivo en Gascua, asesor de eso, anecdóticamente, he vivido el flujo bajar, pero eso no es data, ¿verdad? Yo también lo he visto bajar. Estamos en día cuatro del piloto. Hasta ahora, a nivel percepción, mi impresión que tengo es que hay que celebrar esta iniciativa que ha sido un liderazgo de la alcaldía. Si la alcaldía articuló una solución para los camiones que no fue imposición, sino que estamos ante una mesa. Si esto sale, si termina siendo un logro, es algo que yo creo que es digno de aplaudir. Y eso estábamos a ver. Pero como es un plan piloto, se va a estar monitoreando. Se va a estar monitoreando y sabemos que está el 7 de noviembre en las primeras dos semanas del piloto. Si todo va bien, esperamos que eso se pueda continuar. ¿Tú crees que es factible? Pinta que sí. Es decir, como yo no fui parte de las negociaciones, no fui parte de la mesa, pero como un agente de esta afuera y también del ámbito municipal, pinta que puede ser un éxito rotundo. Pinta. Pero igual, hasta que no tengamos la solución como la información, no vamos a verlo. Mario, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos acá en el rumbo de la mañana. Una última preguntita así para hacer los recursos. ¿Cómo se está administrando? ¿Ustedes son vigilantes? Sí, tenemos que focalizar. Hasta ahora puedo decir que no he visto nada, que me ha... Ninguna... ¿Coge ahí, Francis? No he visto nada, ¿verdad? ¿Coge ahí, Francis? Es decir, hasta ahora todo lo que he visto, ¿verdad? Dámelo... ¿Verdad? Si no puedo, no puedo sin nada. Domingo y Francis ya no hacen falta. Rumbo de la mañana.